de hoy. Destacó, por ejemplo, que se engendraron las antiguas civilizaciones como Caral, Chavín, Chimú e Inca. Habla, además, acerca del enraizado cambio de culturas que hay no solamente entre la peruana y la China en nuestro país. La familiaridad y hay cariño que hay siempre entre la cultura china y la cultura peruana. Muy bien, camaretazos entonces protocolares para recibir al presidente chino que es recibido en Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Bolván. ¡Gol! Bueno, primeras imágenes entonces del presidente chino que saluda a los ministros de Estado del gabinete Adrian Sen, la presidenta Dina Boloarte. Vemos ahí saludando al ministro de Economía, al ministro del Interior, al ministro de Justicia, al ministro de Salud, la ministra de la Mujer, al ministro de Agricultura. Mientras continúa entonces saludando a la ministra de Comercio Exterior, al de Energía y Minas, Rómulo Mucho, nuestro compañero Jimmy Chinchay. Tiene más detalles de esta llegada. Jimmy. Así es, hace instantes, nada más entonces llegó el presidente de China, Xi Jinping, ha sido recibido ya en las calinatas municipales por la presidenta Dina Boloarte, y lo que está haciendo, como reza el protocolo, es saludar a todos los ministros, primero ministros peruanos y luego lo que corresponde a los ministros de China, que están recibiendo el saludo de la máxima autoridad del país, de la presidenta Dina Boloarte, todos ellos pasando por la alfombra roja. Un detalle, el último ministro en llegar, ya casi por empezar la ceremonia, fue el señor Santi Bañez, ministro del Interior, casi a la justa, llegó al evento. Allí está entonces, y luego este saludo protocolar a las autoridades de Perú y China, dará la vuelta. Está acompañado por el embajador, el saludo a la bandera peruana. Estamos nosotros al otro lado, ahí está la presidenta, y lo que va a hacer es saludar a las escuadras que están aquí, militares, que están acompañando y rindiendo honores. Nos referimos a los ústeres de Junín, a los compañeros Juan Fanny, a la Unidad Histórica 79, a la Unidad Histórica Mariano Santo Mateo, a la Legión Peruana de la Guardia. Todos ellos apostados allí. La presidenta acompaña a Xi Jinping, van a dar la vuelta por el patio de honor, todo seguido de la mano del embajador Luis Escalante, el jefe de protocolo para que todo salga correctamente. Es el inicio, entonces, de la serie de actividades que tendrá aquí en Palacio de Gobierno. Saluda primero a las cámaras que están apostadas en otro estado, aquí en el patio de honor de la Casa de Gobierno. Y ahora se dirige al punto donde estamos nosotros, y a la presidenta Aina Boluarte, en ese vestido que la estamos viendo. Ya había saludado a los periodistas, y nuevamente Xi Jinping se encarga de saludar. La presidenta nos mira, la presidenta saluda, ahora sí, luego de que el presidente chino Xi Jinping vuelva a saludar, muchos periodistas de China han llegado acá a 61, y la presidenta ya acompaña entonces a la máxima autoridad de ese país. El embajador nuevamente allí, para pedirle la ubicación respectiva, la presidenta a un lado, el presidente chino al otro, se entrecruzan, y allí, para terminar esta parte de ceremonia, el jefe de la Casa Militar también está cerca, y el jefe de línea, finalmente, el teniente coronel Daniel C. López, le pedirá a la máxima autoridad del país y al permiso para culminar esta parte. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Mientras esto ocurre, en Palacio de Gobierno acaba de llegar al grupo aéreo número 8, el Air Force One, que trae al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llega entonces el día de hoy a las 5 y 50 para participar del foro APEC 2024. Va a ser recibido por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrian Sen, que se encuentra todavía en el grupo aéreo número 8, junto a esta comitiva, que fueron los mismos que recibieron al presidente chino en la tarde, a la una de la tarde, promediando más o menos, al presidente chino Xi Jinping. Llegó el Air Force One, este famoso avión de Estados Unidos, que lleva a los presidentes de Estados Unidos, y que esta vez trae a Joe Biden en una de sus últimas visitas, que hará como presidente de Estados Unidos. Recordemos que las elecciones las ha ganado Donald Trump. Muy bien. Ingresa entonces, ya en Palacio de Gobierno, el presidente chino Xi Jinping. Vamos ahora ya con la información. Sabemos que el megapuerto de Chiang Kai será inaugurado entonces por la presidenta Boluarte y el presidente chino a las 7 de la noche. Mientras esto ocurre, tenemos la información del grupo aéreo número 8. Llegó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ahí está nuestro compañero Marco Calerón. Escuchemos. Requerimientos por parte de la seguridad del servicio secreto de los Estados Unidos. Muchos de ellos en este momento, bueno, se están apostando alrededor del avión. Lo que se tiene previsto es que el presidente no reciba honores, solamente es...